Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos, hoy a las 8 de la noche será el gran final del desafío 20 años. Aleja estuvo como invitada en Día a Día y allí reveló que para ella su ganador es Kevin, que es un participante muy completo que desde el inicio ha destacado por sus capacidades físicas y mentales. Por su parte, las presentadoras comentan que le gusta mucho Kevin, pero también Darling, que tiene mucho que ofrecer. Kevin no solo es el favorito de muchos colombianos, sino que se ganó el cariño y respeto de Olímpico, considerado el mejor desafiante de la historia del desafío, que en este 2024 cumplió 20 años. Kevin tiene todo para ganar, esperemos que le fluya y esperemos que le vaya bien, porque tiene un potencial nato, sin desmeritar a los demás compañeros, pero creo que Kevin no tiene competencia acá, expresó el ganador del desafío Superhumanos del año 2018 y destacado participante de otras ediciones. La gran final será este viernes 27 de septiembre a las 8 de la noche. Los televidentes se prepararán para vivir una emocionante competencia y apoyar a su preferido. Todos se preguntan, ¿quién será el ganador del millonario premio del desafío? Por spoiler comentan, ¿qué será Kevin con Guajira, los dos ganadores? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.